¡Hola y bienvenidos fans de Levillator! Soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy IV, episodio... Tres... El anterior episodio... Espera... Ah... Ataca... El anterior episodio... Nos... Bueno... ¿Qué hicimos? Bueno si, matamos al dragón de Miss y el pueblo de Missidia se... Se puso un poco nervioso... Digamos que simplemente la liamos un poco parda... Y ahora tenemos que salvar a Rosa que tiene la febre del desierto... Y para ello cruzar... Llegar hasta Damkian... Da... Da... Damkian... Y para ello pasar por aquí... El canal... Tenemos el mapa... Tenemos a Rivia... Y tenemos a Tela... A... Te... 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 ¿Cómo se llama ese hombre? Eh... Su hija... Su hija... Se pibuló con un pardo... Y está tomada... Y por eso quiere... Se pone nervioso contra todo el mundo... Y quiere llegar hasta... A su hija... Vaya, no lo sabe cuál es... Sí... Eso... Ya está... Por eso los acompaño... Porque hay un bicho muy grande en esta mazmorra y hay que acabar con él. Bien. No he farmeado mucho antes de grabar este episodio porque es que realmente no hace falta. No, es un bicho muy difícil, quiero recordar, y de los demás trabajamos bien. Sin embargo, es que tampoco merece la pena porque el juego... Es que no quiero hacerlo sin spoiler, pero... Estos niveles... Vamos a decir simplemente que los niveles que consigamos ahora no sirven de mucho. Los niveles que subamos no... Uy, no tienen mucho uso, la verdad. ¡Oh, cura más! ¡Madre mía, qué rota! Y ya está rota, ¿eh? ¡Cura más! ¿Está pronto? ¿Ya está? Bueno. ¡No, la retaguardia! Espera, vamos a subir. Bueno, así lo enseño. Te damos a M. Atacan todos. Entonces, bueno, no escapamos. ¿15 Giles? Bueno, pues no pasa nada. O sea, 15 Giles no es nada. Es lo de menos, ¿sabes? Vale, desde cuando miro el mapa, para no dejarme nada... ...me daría mucha rabia dejarme cosas. Ah, vale. Es pues por ahí la... ...el control... ...el control es un poco raro, ¿eh? Hay que decirlo. El control... ...se nota un poco... ...muy poco fluido. Es que voy a decir, no... ...no es... ...no por FPS, nada por eso. Pero no sé, el control es un poco rarillo, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, ¿por aquí? Por ahí se sale ya. Madre mía, ¿en serio? ¿Más bichos? Alguna mía. Oye, al mundo ha matado. A recordar, a ver qué pasa. Alguna mía, ¿era débil al fuego? No me acuerdo, va a ganar al rayo. No me acuerdo. Oh, aspira esto y te quita putas de magia. Es un asco. ¿En serio? Todos. Oh, miro más, más. ¡Todo yo! Madre mía, ¿cuánto? Mil y pico. Ah. ¿Ves? Eso te puede ayudar. Pero hay veces que te la da no recuerda nada, ¿eh? Que... Que le das a recordar y dice... No, en realidad no ha podido recordar ningún hechizo. Me la vamos a curar un poco. Vale. Cuando vayamos mal de puntos de magia vamos a usar un... Un... Un éter. ¿Es lo bueno que podemos usar un éter? Oh, un éster. ¡Ja, ja! ¡Viva la química! Nunca entendí por qué es el éter. El enlace éter. Ay. ¡Viva la química! No. 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 Tú te lo datemos. Tiene más. ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En serio! ¡Exacto! ¡En serio! ¡Es la de la roca! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡La de la roca! ¡En serio! Vale, no subes mucho de niveles, o sea, no... No hace falta subirlos mucho. Vale, por aquí. Dios, es muy incómodo no tener el mapa a la vista, pero claro, es lógico porque... No puedes tener el mapa a la vista en este juego, no tendría sentido. Hay mucho bicho, ¿eh? Dios, eres un mierda. Espera, no, no. ¿A que habrá que farmear? ¿Y todo? Oye, le van a hacer alto, ¿verdad? Oh, no, no la he hecho. Maravilloso. Hay dos minimagos dando el asco. Bien, una vara, no me sirve de nada. Espera, no. Bueno, con la C cambiamos de personaje. Que bueno, no tiene más uso. No cambias. Ah, sí, lo cambias y si haces esto lo oye. ¡Esperame, Ana! ¡Que alestanzas este paso! Esta dice... ¡Ay, muestra, espérame más adelante! ¡Guau, gracias! No lo sabía. ¿En serio? No, no, no. No lo sabía. ¿Y eso, tal vez la camisa? No hay miedo. No hay nivel de trabajo, solo hay nivel. Eso me pareció una mejora en mi preferencia a Final Fantasy 3. Me ha pasado el caballero cebolla, eh. Bueno, Ribi ha aumentado, he aprendido rana. Aquí no tiene uso como en el Real 3. Aquí no te conviertes en rana para llegar a ningún lado. Oh, Etero. Pues lo deberíamos usar, eh. Lo deberíamos usar el Etero. Si, vamos a usarlo. Lo deberíamos usar el Etero. Si, vamos a usarlo. De momento, póntela. Si eso podemos volver al... Deberíamos volver al pueblo y... A ver, el... Ya tiene teleportar. Si, tiene teleportar, mira. Vamos a volver al pueblo y vamos a comprar un par de Ethers. Porque van a hacer falta, o sea. Ahí está. Está roto. Ah. No, no, no. No hace falta más. Tela ha subido nivel. La fuerza de Tela baja, eh. Bueno, no sé si que... No sé por qué, eh. No entiendo. Será una gracia que se hace más viejo. Pero conforme aumenta su... Conforme se hace mayor... Eh... Disminuye su fuerza. Aumenta su magia y su vida y tal. Pero disminuye su fuerza física. O sea, que pega más de más fuerte. No vale nada para nada. Porque realmente Tela... Solo pega para... Perder el turno. Pero bueno. Está bien. No, no, no. Está bien. A ver, tú, véndeme cosas. Ethers te podría comprar 500... Porque te lo voy a usar un montón, ¿sabes? ¿Lo vendes, Ethers? Eres un mierda. Te voy a comprar. Tiendas de Rona. Es unaР... Siempre hay un montón. Son muy útiles, tío. No te regeneras del todo, si estás muy herido. Pero... No, de normal le regeneran un montón. Vale. Vamonos. A ver... Madre mía, pero cuantos bicho hay. Hay un montón de bicho, eh. No recuerdo tanto. Espera. 9 kills, si es que no... No pasa nada, eh. A ver... Vamos a hacerlo rápido. Minimavos no, por favor. Minimavos no. Ya, para eso ahora hay uno. Me falta algo así, si... Este es el núcleo, si es el núcleo. Digo, si... Este puede ser el núcleo. No va a llegar a aparecer los núcleos. Oh... Bien. No va a llegar al núcleo. No se puede ser el núcleo. Ahora hay que mirar en el mapa a ver donde esta el maldito puntito que me he dejado Que asco porque ahi logro completar todos los mapas Eh ya lo veo Vale ya lo he visto, ya lo he visto Vamos a hacerlo Es tanto lejos tio Oh no Ya lo haré Que asco Que asco tio Nooo que rabia Que rabia tio La magia de Rivia negra nos sirve de mucho ahora eh De momento no Pues tenemos a Telay y Telay nos mata de un golpe Dios que rollazo tio Pero bueno Habla de comerselo Suele pasar eh que te dejes Que te dejes un trozo No a todos No a todos Es que atacan super rápido todos ellos eh Yo tardo un poco mas en atacar Me cuesta un poquito mas Vale Vale Oh no se si le ha aumentado el nivel Muy bien por el Vale Un momento Un momento un momento Vale Ya estamos Continuamos No se por donde es El problema de las mazmorras en este juego es que en mi opinión son mucho mas largas Pero Largas del palo de Eh Que Que cuesta mas encontrar el sitio por el cual es Y no se Es mas largo Vale Veo No se por donde es No se por donde es Debería Debería ser capaz de matar No se por donde es No se por donde es Debería ser capaz de matar Madre mía, Telay Estás broken Oh, es por aquí Pues lo voy a seguir Y ya me pasaré la mazmorra Solón, porque si, ¿no? ¡Oh! ¡Podemos descansar aquí! Debe ser una voz guay de Telay El campo mágico que generan estos círculos Mantiene a los monstruos alejados de aquí Si no salimos del círculo, estaremos a salvo Dentro del círculo protector puedes usar tiendas de Londo o cabañas También puedes guardar la partida Usaremos mi tienda aquí, hay que recobrar fuerzas antes de enfrentarnos a ese monstruo Esto es maravilloso, tío Las tiendas de Londo del círculo es maravilloso Ya se ha dormido Debe estar muy cansado Esa niña, ¿de dónde proviene? Es una invocadora de mis Claro, mis ojos no me engañan Tiene un potencial enorme Con entrenamiento y experiencia Dominará muchos sentidos Qué rostro tan bello Recuerda a mí, Ana, cuando era pequeña Es tu hija, ¿verdad? Es tu hija, ¿verdad? Mi única hija Ha sido engañada por un pardo encustero y llevada a Damkian Y todo porque yo me negué a darle mi bendición ¿Y tú? ¿Qué es lo que buscas en Damkian? Una amiga ha contraído la fiebre del desierto Está enferma en Kaipo Entiendo, buscas una perla de arena Entonces también tienes prisa Ni siquiera mi magia puede ayudarte a luchar contra ese mal No eres un malo tan fuerte Ese monstruo de Damkian ¿De qué clase de criatura se trata? Un monstruo malévolo con ocho enormes y terribles tempagos ¡Skathulu! Pero si queremos salvar a tu amiga y a mi Ana Debemos encontrar el modo de maparlo Espero que el mal presentimiento que tengo no sea más que eso En cualquier caso debemos darnos prisa Y ya está Muy bien, en marcha Hay un campo a aparecer Puedes cazar y guardar la partida Maravilloso este sitio, eh Hay más, eh Lo más adelante verás un montón de sitios de estos Vale, ya volvemos Ah, vamos a volver atrás Es que me da mucha rabia tener que dejarme Un sitio entero sin investigar Incluso corriendo así O sea, no puedo correr así Porque no es bonito Pero Luego veo un objeto Que también está muy chulo para farmear Que es maravilloso Que es, eh Eh Una alarma Que lo que hace es llamar a un enemigo Y que hace Compate automático Eso lo encontraremos mucho más tarde Y está muy bien para farmear Cuenta no sé cuántos giles Pero con los giles que matas Ganas Te compras otros O sea, es Una buena inversión Ya encontraremos ese objeto Ya lo Ya lo usaremos A ver No, ese no Tiene que atacar a sal Para ir Oh, no han atacado Todavía no he editado el autocombate Pero no tiene De momento no Oh, Rii ha aumentado el nivel Como hay que hacer magia Así tal De momento no hacemos autocombate Ah, vale A ver ¿Dónde me he dejado? Ah, mía No me he dejado nada Volveremos en otro momento Por aquí Es muy cómodo el electro y tal Ay, no, no Tendría que haber atacado Lo que hace alto No sé lo que hace alto No me acuerdo Ahí sí Para el nivel Vale Vamos a ver Podría ser peor Ya digo, eh De momento no merece nada la pena Si no se libera a nadie De momento El nivel solo sirve para pasarse esta zona Pero como tal No merece la pena A ver Vale, vale Sí, más adelante Veremos otra Entraemos por aquí Otra vez Oh, Dios Qué asco Oh, mira Pezones No sabíamos visto Te vienes al hielo Quiero recordar Espefes voladores No, no Nosotros vienes al hielo No son muy debiluchos Pero en esta mazmorra Todo es débil a electro A electro más que nada Todo es débil a electro Vale Me da mucha rabia Tener que enfrentarme más tarde A Me tengo que acordar además Porque no me quiero dejar una zona Sin Sin completar el mapa al 100% Para no tener que volver Mucho más tarde Y no acordarme Y tener que volver a pasarme todo el juego No sé Que da igual también Porque luego Hay partidas dobles Y cuando terminas esta Vuelves a empezar Pero bueno No sé Yo me entiendo No sé No sé No sé No sé Tengo que haber No sé Tendré que la No sé Tendré que ir Vamos a la Rydia. Sube todo el intelecto. No, espera. Se la vamos a dar de like. A esta le sube el intelecto. Va, a la chajada. Quiero que tengan el intelecto bien arriba. Porque es más útil que... Oh, otra cosa. A ver. Vale. No deja de ser un poco incómodo el... ...el cómo... ...eliges un objetivo. En la de ese me parecía más cómodo. Qué mona la vara. Las armas sí que cambian. La... Oh, mapa canal subterráneo. Cinco artículos. Vale, ahí. Eso está guay, ¿ves? Vale, ves el mapa y dices, vale, no hay ninguna zona secreta, no le he dejado ningún cofre, no hay... Suena la vara. Pero... ...el boss nos va a dar una paliza la primera vez. Creo que sí, ¿eh? Porque este boss es fuerte. De eso me acuerdo. El siguiente es una basura, pero este... este es fuerte. Como tal. ¡Oh! Esta manzorra es muy larga. El palo es muy larga, ¿eh? Conocida por... ¡Oh! 580 guiles. Conocida por ser eso. Muy larga, ¿eh? Y muy tostón. Preventivo, ¿eh? Muy bien. No sale nada. A ver... Si te sale preventivo... Bueno, habréis visto que ahora no solo hay... Sorpresa y preventivo, sino que hay por la retaguardia. Que es que te gira todo el equipo. ¡Oh! Te la hay, ¿ves? Ha bajado su resistencia. Además, revilucho, ¿sabes? Fragmento de Go. Muy bien. Algunos objetos de Feral Fuentes nunca suelen cambiar. Hicieron unos y dijeron, venga, esto está bien, ¿sabes? Y lo hicieron muy genial, tío, ¿sabes? Final Fantasy es una obra maestra. ¡Sorpresa! No pasa nada. No lo van a sorprezar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. La Torre de Babil, ¿sabes? Cuando lleguemos a la Torre de Babil... No he hecho... ¡Ahh! ¡Uy! ¡Supiro sobre el pumpe! ¡No me he gastado 5 de manada para nada! ¡Vale! ¡Dios! ¡Pero que vicio te me pegue a este juego la primera vez que lo jugué! ¡Al 3 más! ¡Al 3 jugué mucho más en cuanto me lo dieron! Porque este... además hay un enemigo que fue el que me inició en todo Final Fantasy Que fue el que... ese enemigo me lo... un amigo tenía la DS y me enseñó este juego Se lo había pasado ya, me enseñó el bestiario y vi un enemigo y dije este... Yo quiero pegarme contra este bicho ¡Ya lo veremos! ¡No! ¡Uy! ¡Ay! Pero no quiero hacer más que hacer un objetivo. Es muy estúpido Si, quitar más, pero... Pero no lo sé. Hay muchos objetivos y no necesito quitar más Pues eso, ya lo veremos en el bestiario. Ya, cuando nos enfrentemos a él, eh! Por arriba, vale Así es mucho ¡Oh, qué cómodo! Es mucho más cómodo ver por dónde están los secretos ¿Es por aquí o no? Hay secretitos ¡Ah, no! Sí, siquiera por aquí ¡Vaya! ¡Oh, esperadme! Están tochos, ¿eh? No suelen acertar con eso No suelen acertar, pero pueden acertar Y te la lías muy mal, ¿eh? Te hacen rana y das una rana que te lo... Eso es un rollo No me acuerdo Me suena algo de convertir a eso en rana Lo hemos... ¡Oh! Bien, lo hemos... ¡Bien! Vale, no ha servido para nada lo que hemos hecho En serio, hemos salido de uno y hemos vuelto al otro En serio, hemos salido de uno y hemos vuelto al otro En serio, es muy largo Dios, qué largo es esto En serio, es muy largo El poder de oscuridad es sencillo, es que no lo uso en un campo que... ¡Oh! Qué débil Lo he hecho Solo sirve contra... Espera Realmente solo sirve contra... ¡Oh! ¡Contros fuertes! Otra vez me vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? ¡Bien! 423, mira eso ¡Bien! ¡Eso es el efecto! ¡Acierta, pero no es un efecto! A saber por qué. ¡Bien! A ver, que jadio. No es un efecto. Y la de Zeus. Eso sí que lo usaremos, contra el nicho. Es débil a rayo y a oscuridad. O sea... No sé si le... Y los fragos... Es que me gusta mirar el mapa. Voy a intentar no hacerlo porque molesta. No se ve el mapa ni en la pantalla. ¡Oh! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Correa, a correr, a correr! Estos los matan con un piro. Con un piro mueren todos. Pero... Son muy fuertes. Si te pegan con la retaguardia hay que correr, eh. ¡Ay! El mapa es... El diseño del mapa es mucho más bonito. Con tres niveles y tal, que en tres. Ambos, tres y cuatro, son... Remasterizaciones. En principio, el Final Fantasy 3 y el Final Fantasy 4 estaban en píxeles. ¡Muy bien! Esto son los adultos. ¿No tienes que entender? El de este mapa esmamero. El de este mapa es la de ese. Pero eso es el 3d2, absolutamente. Pero no es un viento que no estaba en怎麼樣. Si, creo que estás pico en ti mismo. Ok, vale. La de este mapa es mi mismo. ¿Va a hacer un pequeño mapa a esto? ¿No se cuesta la que... ¡No se cuesta la que me aprecia! ¡Ataque y precisión! Las armas también están bastante concretadas. El arma sabes que la vas a encontrar ahí y que la vas a usar, porque es mejor. Desde aquí tendremos que viajar por fuera durante un tiempo. El monstruo se encuentra al pie de la cascada. Puede que nos convenga acampar fuera para reponer fuerzas antes del enfrentamiento final. Sí, a eso haremos. Es justo lo que vamos a hacer. Vamos a acabar. ¡Todo pronto! ¡Todo pronto! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Todo pronto! ¡¿No le hubieras que salga aquí?! ¡No! ¡Está listo! ¡Deberías que te veo last какое y lo que reguareis! ¡Pero bueno! El escenario de detrás me gusta más, pero a la vez me gusta menos, ¿sabes? No sé, me parece un poco más raro. Vale, aquí usamos una tienda de lona y esto simplemente se ve ahí. Es un descanso automático, mola un montón, ¿eh? Y... guardamos. ¡Oh! Mira, chingolos, no sea caso. ¡Vámonos! Vale. ¡A partir de aquí ya no hay vuelta atrás! ¡La bestia nos espera abajo! ¿Bajamos por la bascada? ¡Sí! ¡Échale! ¡Waaaaaah! Ha muerto ahí. Qué dolor. Es que esta marmora todavía es larga, ¿sabes? O sea, cuando he dicho que la marmora es larga, me refiero al conjunto, porque esto también es bastante largo. entre lo anterior y esto, se hace largo. A lo mejor no es más largo que otras, pero la sensación es de largo. La sensación es de que se hace largo. El bicho es lo mismo, creo. ¡Oh! ¡Hala! Si se quita mucho más. La espada esta, hoja de sombra. El arma ha cambiado, mira, ¿ves? Ha cambiado de... ¡Oh! Ridi ha prendido a Lázaro. Es eso, tío. El... La forma del arma ha cambiado, pero no se ve apenas. Y el mod Hades. Guantes Hades. Guantes Hades. Para ese sí, creo. Es un viejo. Y guantes Hades. Bien. No sé cuánto llegamos de episodio, pero me da igual. Yo esto lo termino. Y ahora tendré que acercarse a Lázaro. No hay que acerderle a Bัqu好. La algo está siendo la recepción del Valle que se muestra de Gaba. Hay una campre Sinis! Y no hay relajadois en la mesa del VIente. Por favor, que la iemandrale se susopera la encena de PEPA, vamos a ver donde nos ponen PoD esta recurs�. La FED afraid continue En la celacadilla no indica la mentira, y vamos a colocar los graves mono. ¡Aaahy! Tienen hashtag! Si, ahora está fuerte. Luego hay un arma que tenía la posibilidad de matar de un golpe. Pero ya veréis, ya veréis. Esa arma no la usan mucho. Lo haces un poquito. Vale. Oh. No sé por dónde es, tío. Hades... Y Hades. A los Andales Hermes. Vale. La armadura no cambia nada. Molaría que cambiara, tío, de algún modo, pero no. Eso sería demasiado... ¡Oh! Espera, es ahí. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿En serio? Madre mía. Mi memoria era más largo esta misión. Está más morra, eh. Bueno, una última batalla. ¡Oh! No habíamos visto estos bichos. ¿Debiles al hielo, puede ser? Suena. Si. 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 y vamos al lío no hay nada más que hacer va por ellos uy, espera un momento las teclas, ¿no? si, se me han activado lo de las teclas vamos a pulsar el sin no olvides lo de siempre, vamos a pulsar el sin muchas veces a ver, un pacabicho preparaos aquí está es un octomamut wow, como mola tiene cara de escopada, tío vale al principio no es muy duro pero no puede llegar a pasear un montón vamos a pegar toxis con ridia a ver si le acierta no creo que acierte no suele espera hacia negra vale vale, le vas quitando dos tentáculos y luego se hace mucho más fuerte de momento acierta oh, lo he amarenado wow, no creo que fuera hacerlo nunca lo consigo no sé cómo no sé cómo le afecta es decir, no sé cómo como ya vale, lo iría a curar un poquito pues la primera vez me dio tal paliza este hombre no lo acuerdo cómo porque no excelente excelente ahora quita mucho más de daño la bestia se limpidita pero ten cuidado no penséis que hemos ganado las bestias dolidas son más fuertes las bestias heridas son peligrosas porque ahora aumenta su daño o algo así no me acuerdo ahora oh, toma el veneno eso es lo que hace el veneno eh vale, vamos a meter un pura más madre mía me ha quitado un montonazo dentro dentro sigue vale, sigue la oscuridad puesta se ha quitado es un tentáculo con alguno, en serio es un tentáculo dentro de cada cielo pensaba que nunca bajaba de dos encebe de todo el vehículo de todo selecto ahí esto ya está esto está ganando La primera vez es que iría con muy poco nivel, no sé. ¿Ven? Me doy una pariza, tío. ¿Ya? No, tío. Mira, por Dios. Si da igual, nos vamos a curar cuando salgamos, pero... Si quiero matar, ya está muerto. ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Hasta luego! Vale, ya está. No vaya a niveles. Un momento, que te voy a contestar una cosa. Vale, ya está. ¡Lo hemos logrado! ¡Vamkian está tras esa cascada! ¡Vámonos! ¿Dónde está? ¿Dónde sale? Vale, vámonos. ¡Vamkian! ¡Van aquí! ¡Uh! ¡Mira! ¡La sala roja de varones! ¡Han destruido a Vamkian! ¡Vaya, hombre! ¡Qué forma de cortar el rollo! ¡Vámonos, hombre! ¡Que Vamkian está en apuro! ¡No! Vale. ¡Oh! ¡Logro desbloqueado! ¡Asalto! Antes que nada... Vamos a... Vamos a sabotear Vamkian, ¿eh? Como debe ser. ¡Mis ojos! ¡El fuego los abrazó! ¡Ostras, qué dolor! ¡Eres amigo! ¡No puedo ver tu cara! ¡Por favor! ¡No dejes que el tesoro caiga en sus manos! ¡No, tranquilo! ¡Me lo voy a llevar todo, eh! ¡No! ¡Ahí estáis! ¡Vale! ¡Arco destructor! ¡Gurra con plumas! ¡Vale! ¡Vamos a... Por cierto, vamos a... Bueno, ahora lo haremos. Ahora haremos una cosita. Que es un poco de spoiler, pero es que es mejor, ¿no sabes? O sea, no... No vais a ver ahora a qué mata. ¿En qué es? RATATATA... RATATATA... RATATATATA... Por ahí no hay nada. A ver, vamos a hablar con los cadáveres. Por algún motivo Hay un montón de castillos Un montón de reyes y reinos También Como en Xenomas de XIII ¿No? Están todo lleno de gente Ustedes Pero ¿Qué? ¿No tenéis un solo rey? ¿Un solo reino? Como que sois tan Sois castillos divididos Aeronaves ¿Cómo es el cielo? No avisaron No, si te parece Llamaron el día de antes Robaron el cristal También Hay el cristal de Namcan Guau Oh Piso uno Tienda de lona Gracias Oh, vale Ya es aquí Es aquí No hice nada ¿Eh? Llevanme arriba Las urnas de curación Es verdad Arriba hay para curarse Gratuitamente Vale Vamos a Quitar Todo el equipo A T-Live Dejale desnudito No, para arriba Espera un momento Que hay necesidad Las alas rojas Pero ¿Quién las dirige? Oh, ya verás Ya verás Oh Oh, no Oh, no Hola, bardo Tú Tú eres el bardo Tú le hiciste esto No, por favor No, por No, por ¿Cómo que vos le pongo a poner? Ay, no, por favor Este tío es lo más gay El personaje más gay Que te vas a encontrar No vas a poner esa voz Ya está Este combate es una estupidez Él habla Necio bardo Super maniquita Por favor Esto no es como piensas Ay No sé cómo es ponerle Ah, sí No Como el chino de Del gran hermano este Veo muy bien Cómo es esto Te lo ruego Escúchame Ope Es un burlo de él Pero es que no respeto Para nada Este personaje Su psicología Es pura basura Págate tus palabras Tío, ¿por qué no le metes Meteo? No, pues a Tiro más más Hace un juegazo Hay un tiro En el que no lo revientas Por favor Te lo suplico Mátalo, por favor Pero no le pegas Cuidete Mátalo El palo de matarlo Mátalo Cuagón Siente el dolor El dolor de Ana Estoy surrealizando Ana y yo ¿Qué? ¿Estamos enamorados? ¿Qué vas a decir? Edward, padre Parad, por favor Si, Edward No te está haciendo nada Oh, video Me callo Oh, Ana ¿Esta vida te ha dejado en ti todavía? Padre Edward Él es El príncipe de Dampse Y un mánico ¿Por qué? No tiene sentido Para no llamar la tensión No, porque es muy tradicional No, 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 no Los Red Wings Llegó a la tensión Nosotros Llegó a un hombre Named Golbez ¿Golbez? Sí Golbez Un figura Cladado en armón De deepest night Su fuerza Beyond That mortal man ¿Y los Red Wings Purpose? Nuestro cristal Y luego Hacen fuego Ya ves Que de gracia Ya ves ¿Ya ves? ¿Te amabas a este hombre ¿Tienes mucho? Padre Por favor Me perdíame Estaba tan Muy ensartada La mujer esta ¿Eh? Yo Amo Te Oh No Qué desgracia Por eso Lo que acabamos de ver Pero si A Tela A él le pasa Muy triste Pero si A Tela A él le pasa Muy triste Pero si A Tela A él le pasa Es muy triste Pero si A Tela Muy triste Es más que un día Que acabo de salir yo ¿Eh? Mariguita Mariguita Hasta luego Tela No solo Ella no era tu hija No volveremos a ver Te lo prometo Ya veré Tío Ay ostras Me encanta esta parte ¿Qué? Pero que ni lista Dios verás No importa No se ve No se ve La armadura de Hades Que tienes Por ejemplo Nos acabamos de conocer Pero ya Ya somos amigos Sabes Ya hablamos de nuestros Sentimientos Y nos vamos a ver En la cave Far to the east Duelta un monstruo Criaturo Known as an antlion The pearls You seek form From the fluid The beast secretes As it lays Its eggs And sand There is no Overland To its dead Me gusta mezclar Animalitos Bien Bien El príncipe Edward Se ha unido al grupo Edward Príncipe de Damkia Y también más gay Que he hecho por encargo No sirve de nada este personaje De nada No sirve de nada Este personaje No sirve de nada De nada Pero de nada Suerte que solo lo tienes Un rato Porque no sirve de nada Como en el after years Lo lleves más tiempo Me muero Bueno Pues lo vamos a dejar justo aquí En esto que parece Una zapatilla doble Voladora Y en el siguiente episodio Ahora iré a Caipo Haré lo de la cueva Y en el siguiente episodio Iríamos a la Lo del formileón Nada más Un saludo a todos Y hasta la próxima